Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Voy a continuar o a terminar de exponer la sección número 8. Anita, ya le puse, está en la lista, bienvenida. Bien, estábamos viendo lo que significa lógica. Bien, puesto que vamos a empezar con el estudio de los principios lógicos que abarcan tanto a los axiomas como a las reglas de inferencia, en la lógica de óntica, tenemos que tener claridad con respecto a qué es una lógica. Ahora, me referí a Kant y a Frege para indicar que ellos conciben que la lógica es una disciplina analítica y a priori. Bien, ahora, avanzando en esta brevísima historia, entonces, esa es una posición contra la cual se va a ir el Lorenzo. Bueno, decíamos que entendemos el primer rasgo de que la lógica es analítica, en el sentido de que cuando se realiza una inferencia, o mejor dicho, una demostración, un razonamiento, la conclusión está ya contenida en las premisas, de modo que realmente no se añade nueva información, y por lo tanto eso significa que el razonamiento lógico es analítico. En cambio, a priori, a ver, piensen por ejemplo en la regla de simplificación, tenemos el PQ, por lo tanto Q. A ver, estamos en lógica en general, todavía no vemos lógica de óntica con los operadores. Si suponemos que una conjunción es verdadera, entonces es verdadero el segundo conjunto. Eso tiene que ser así porque para que la premisa sea verdadera, ambos conjuntos tienen que ser verdaderos, por lo tanto lo es P y también lo es Q, en este caso el miembro derecho. Entonces, no se gana ninguna información en la conclusión de lo que ya está dicho en la premisa. Ahora, ¿qué significa que sea a priori? que para constatar la validez de una regla de inferencia o la verdad de una tautología, eso es simplemente por análisis. Una regla de inferencia nos vamos a dar cuenta que simplemente por el significado de esos functores tiene que ser verdadero lo que se afirma o que es lícito pasar de esas premisas a la conclusión sin necesidad de recurrir a la experiencia. Entonces, simplemente podríamos utilizar las tablas de verdad para probar que algo es una verdad de lógica o que es un razonamiento válido. Eso significa a priori, independientemente de la experiencia. Entonces, esa es la concepción contra la cual se va Lorenzo. Por eso, también deberíamos añadir aquí además de Kant y Frege al círculo de Viena es decir, a aquel movimiento neopositivista. Bien, entonces la lógica sería igual que las matemáticas que la geometría sus verdades o sus reglas de inferencia se pueden considerar como verdades analíticas. Ahora, dentro de este movimiento está Carnap él cree que la lógica es cuestión meramente de convención. Nosotros, por O, I, no, sí, entonces, todo el vocabulario de la lógica como si fuera un juego el juego de ajedrez tiene sus reglas el peón, el caballo, el rey, la reina todos tienen, cada pieza tiene sus reglas de cómo han de moverse y que tienen que respetarse. Si movemos una de esas reglas estamos cambiando de juego. Entonces, es posible, obviamente el tener otras negaciones otro condicional pero simplemente habría que dar reglas para usar esos símbolos. Entonces, quien discutió a fondo esta concepción de la lógica sobre todo la la que está aquí como analítica y a priori fue Quine. Entonces, en contra de los dos autores que he mencionado y principalmente contra el neopositivismo. A ver, en el año 1951 Quine publicó un artículo Dos dogmas del empirismo A ver, posiblemente ese artículo sea todavía un poco anterior pero hay una antología de artículos que fueron recogidos por Quine y publicados bajo el título de Desde un punto de vista lógico. A ver, si no estoy mal me parece que ese libro está en la biblioteca y lo que defiende ahí es el el holismo A ver, en otra ocasión expliqué lo que significa el holismo recordemos dentro de este contexto cuáles son las las implicaciones por lo que tiene que ver con la lógica en general Verán, el Quine se opuso a a ver tanto a la a la epistemología del a ver del inductivismo como del falsacionismo de Popper en ambos casos se cree que si de una teoría se deduce una predicción vean eso es lo que lo que creen los los neopositivistas y para que ustedes vean cómo en la base de su epistemología de su teoría de conocimiento está el empirismo lo que quiere decir que lo que justifica el conocimiento o podemos decir la ciencia es la experiencia verán si de una teoría simplemente les voy a poner un argumento sencillo que tiene la estructura siguiente solamente dos premisas y de ahí sacamos una conclusión verán si es que si de una teoría se sigue una predicción esa teoría es la base para hacer una afirmación que se va a contrastar con la experiencia esta predicción es algo empírico algo que comparar se puede armar un experimento para ver si se confirma o se refuta supongamos que no sucede la experiencia nos dice que la predicción falla no era lo que uno esperaba por lo tanto es como si tuviera aquí un condicional y la negación total del consecuente de ahí que puedo deducir por lógica es la negación total de la teoría esto quiere decir que la teoría quedó refutada por la experiencia ahora Quine cree que la relación que hay entre teoría y experiencia es mucho más complicada ¿por qué se llama holismo? porque no es que la experiencia solamente el se va a enfrentar con una sola oración sino que es toda la teoría la que en conjunto o conjuntamente es decir haciendo un solo cuerpo entre todas sus proposiciones tanto las teoréticas cuanto las empíricas son ese conjunto esa totalidad la que va a recibir la confirmación o la refutación de la teoría entonces tenemos fíjense el si es que hablamos de una teoría a nivel científico estamos hablando de una organización axiomática de las afirmaciones que se dan por ejemplo en la física en la biología o en la química hay unos axiomas hay unas reglas de inferencia y a partir de esos axiomas se deducen los teoremas ahora entonces pongamos que tenemos la lógica le voy a poner simplemente le voy a abreviar con la L a ver tenemos no sé si ustedes en epistemología o en filosofía de las ciencias vieron la la posición que tiene la catos si entonces la catos gracias la catos distingue entre el el núcleo duro y el cinturón protector dentro del núcleo duro está está la lógica que es esa parte de la teoría que está muy alejada de la experiencia pongamos aquí por ejemplo el a ver un núcleo duro pongamos el cinturón protector entonces entre a ver de aquí sacamos es decir esto sería una en vez del más lógicamente debería ser la la conjunción bien la l si quiere bueno voy a poner para que quede claro me estoy viendo a la lógica no es que no 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 Perdón, parece que perdí la señal un momento, disculparán. Estoy poniendo en alta definición, un ratito me dan unos segundos. Bien, a ver, entonces, verán, les decía que a partir de esta conjunción de tres elementos, se sigue la predicción, ¿sí? No sucede la predicción, ¿y ahí qué concluyo? No puedo, a ver, lo que concluyo es que es falso, es falsa esta conjunción. Bueno, entonces, veamos acá, o, a ver, es falsa la conjunción del núcleo, a ver, núcleo duro y el cinturón protector, ¿sí? Pero, ¿por de Morgan, a qué equivale la negación de esta conjunción? A que, o bien, o bien es falso el primer conjunto, o es falso el segundo conjunto, o es falso el tercer conjunto. Bien, fíjense lo que tengo acá. Ahora, seguimos dándole un peso a la experiencia, la experiencia nos muestra que no sucede lo que predecía el conjunto de la teoría, ¿sí? Ahora, eso quiere decir que el científico está en libertad de modificar o la lógica, o su núcleo duro, o el cinturón protector. Si nosotros revisamos la historia de la ciencia, y esa es la lección que nos da Lacatos, anteriormente a él está Kuhn, que también estudió la historia de la ciencia, y por lo general, lo que hacen los científicos en su práctica, cuando tienen una observación en contra, no es abandonar la teoría, como creen sencillamente los neopositivistas, sino que ellos perseveran, mantienen su teoría, igual la lógica, esto es todavía mucho más difícil, no digo imposible, muy difícil de cambiar, y lo que hacen los científicos es simplemente mantener el núcleo de su teoría, y cambian otros principios que digamos están en la periferia, ¿sí? Si es que tuviéramos esa imagen de la ciencia como un huevo frito, la yema no cambia, y más bien es lo que está alrededor, lo que tiene más cercanía con la experiencia, lo que se cambia, manteniendo intactas las leyes que conforman la médula, la columna vertebral de la ciencia, de esa teoría. Bien, entonces, esto es el holismo, la teoría como un todo se enfrenta a los embates de la experiencia, para ser confirmada o refutada, bien, recuerden que holos, holos en griego significa totalidad, el todo, ¿sí? Bien, entonces, según esta concepción holista, la lógica, verán, el, recuerden, el... Esta, esta negación de la predicción es algo empírico, ¿sí? Y resulta que la lógica puede resultar falsa, o podemos cambiar la lógica a partir de una experiencia. Bueno, estamos, les digo, esto es en el año 1951, pero ya desde los años 30, empezaron a aparecer lógicas que trataban de acomodarse a lo que supuestamente sucedía en la física cuántica. El, hay, hay experimentos que aparentemente mostraban que cuando se dispara un electrón, el, no se sabe si se fue por la izquierda o por la derecha. Entonces, aparentemente, el, eso violaba el principio de tercero excluido. Aparecieron, por lo tanto, en esos años, lógicas no clásicas que tuvieron su origen o fueron respuestas a una investigación de tipo empírico, como es lo de la física cuántica, ¿sí? Entonces, fíjense, la idea, la idea que está detrás y que quiero comunicarles es que, al revés de lo que pensaba Kant, Frege y los neopositivistas, que obviamente sabían la existencia de esas otras lógicas, ¿sí? Que en vez de que la lógica sea analítica, ¿sí? Si es que es analítica, no me da información acerca del mundo, ¿sí? Y si es que es a priori, eso significa que su validez, su verdad, él no está dependiendo de la experiencia. Pero, desde los años 30, sobre todo en el año 1936, se inventó, se publicó, se dio a conocer la primera lógica cuántica. Bien. A ver, entonces, el... En la lógica cuántica, no vale el principio de tercero excluido. ¿Y por qué? Porque aparentemente, un... la trayectoria de un electrón viola ese principio. es decir, es decir, aparentemente, supuestamente, el comportamiento de una partícula subatómica no obedece al principio de tercero excluido. Por lo tanto, habría que modificar la lógica para que se adecue a la experiencia. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esa posibilidad, Quine admite que los denunciados, las tautologías, las reglas de inferencia de la lógica, se pueden modificar. ¿Sí? Eso es el... precisamente lo contrario de lo que afirmaba Kant, que creía que la lógica nació, acababa de la cabeza de Aristóteles. Bien, entonces, el... Lorenzo Peña de todo esto concluye que el vocab... A ver, entonces, el... veamos cuál es la definición de lógica. El... Seguramente les di yo la definición de lógica en vocabulario filosófico. Esa es la definición que tiene Quine y que admite Lorenzo. Eran, el... La lógica es el conjunto de verdades lógicas. Eso no es una definición circular. A ver... ¿Y qué es una verdad lógica? Es... A ver, verán, una cosa es la verdad en general. Yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de verdad lógica. ¿Sí? Hay varias concepciones de lo que es la verdad. El... Podemos dejar al lado eso. ¿Sí? Acá estoy diciendo que la lógica es una teoría y toda teoría es un conjunto de oraciones. ¿Sí? Ahora, en la lógica tenemos verdades lógicas. es decir, las tautologías. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las verdades lógicas? Son aquellas en las que las únicas expresiones que pueden tener ocurrencia esencial son las que forman parte del vocabulario lógico. ¿Sí? bien, veamos qué es una ocurrencia esencial en una en un enunciado verdadero. ocurrencia era una expresión tiene ocurrencia esencial si la verdad de ese enunciado está dependiendo de esa expresión. Lo cual quiere decir que si cambiamos esa palabra, esa expresión con ocurrencia esencial por otra palabra, el enunciado inicial que era verdadero puede convertirse en falso. Es decir, el reemplazo de esa palabra con ocurrencia esencial nos puede hacer perder la verdad que inicialmente había. A ver, pongamos por ejemplo, mantengámonos en la lógica clásica y veamos por ejemplo qué pasa con el principio de tercero excluido. Aquí tengo una disyunción. En general veamos esto es una verdad lógica demostremos en la lógica bivalente ¿cuántas oraciones tengo? Oraciones simples solamente llueve. Supongamos que sea bueno, llueve puede ser verdadero o falso. Ahora, la negación de una verdad es la falsedad y viceversa si llueve es falso su negación es verdadera. ahora veamos cómo es la disyunción. La disyunción es verdadera si es que un disyunto es verdadero o si es que ambos lo son. ¿Sí? Entonces, esta verdad se traslaba a la O y la verdad del miembro derecho se traslaba a la O. ¿Sí? por lo tanto tengo ahí tautología. ¿Sí? Esto es una verdad lógica. ¿De qué está dependiendo? Solamente depende de O y de no. No depende de llueve. Puedo decir hoy es jueves o hoy no es jueves. Da igual. Si es que en vez de llueve le pongo el hoy es jueves sigo sigo teniendo una tautología. ¿Sí? El si es que digo el Guayaquil es la capital del Ecuador. ¿Sí? El puesto que esa oración puede ser o verdadera o falsa su negación es al revés y la disyunción en cualquier caso es verdadera. Entonces una verdad lógica es aquella que está cuya verdad está dependiendo únicamente de las palabras O No y Si Entonces y Todo. ¿Sí? Esas son las palabras que forman parte del vocabulario lógico. Bien. Ahora esto vale para la lógica clásica pero estas palabras se han utilizado en todas las disciplinas sea biología zoología astronomía matemáticas ¿Sí? Es decir no es tan no es que se restringen solamente a un determinado conjunto de entes sino que se extiende a toda la realidad Ahora aparte de este de estas palabras también podemos añadir otras ustedes saben por ejemplo la la lógica modal añade la necesidad y la posibilidad que se simbolizan con el cuadrado y el diamante también este es lo que se llama la lógica modal la necesidad y la posibilidad son modalidades ¿Qué más? Hay una lógica epistémica la que tiene que ver con la opinión y el conocimiento con el verbo saber es sabido es conocido es verdadero a ciencia cierta etcétera eso es lo que se llama lógica epistémica o si es que hablamos del verbo opinar lógica doxástica también hay una lógica temporal que tiene que ver con el presente el ahora el pasado y el futuro el el a veces o el siempre y y así entonces además de de este pero igual seguimos con palabras que son utilizadas en todo saber y finalmente a lo que quiero llegar es que este vocabulario lógico se ha ido extendiendo aumentando incrementando hasta que finalmente llegamos a que hay una lógica deóntica que incorpora como operadores las palabras obligatorio ilícito entonces cuando llegamos a este nivel entonces nos damos cuenta que el podemos razonar acerca de las normas tener una una lógica que se ocupe de lo obligatorio lo prohibido y lo lícito bien ahora entonces con esto acabo la sección 8 les he dado la definición de que entiende Lorenzo por lógica lógica en general el conjunto de verdades lógicas y que es una verdad lógica está acá es una verdad en la que las únicas ocurrencias esenciales es decir las expresiones de las que está dependiendo necesariamente la verdad de esos denunciados son simplemente este cortísimo número de expresiones que son utilizadas en cualquier saber y obviamente cuando llegamos acá estamos de una lógica deóntica o lógica jurídica y aquí esto esto marca marca un cuando hablamos de normas realmente eso no no se da en todas las ciencias por ejemplo en la física en las matemáticas ahí no hay obligaciones no hay derechos ni tampoco prohibiciones entonces las palabras obligatorio licitud o obligación y licitud no son de uso en cualquier ciencia entonces es una lógica restringida que no se aplica a toda la realidad sino solamente a a ver a entidades que puedan realizar actos o conductas que puedan ser calificadas de obligatorias lícitas o ilícitas por lo tanto el esto esta lógica va a regir en sociedades o en comunidades de seres que puedan tener una visión del mundo sea intelectual o sensible y tenga apetitos sean sencillos o complicados como es el caso de los seres que tienen voluntad e inteligencia bueno entonces esto está en el en el acápice 8 ahora voy a pasar al acápice 9 en el en el acápice 9 ya se empieza a describir el sistema de lógica nomológica entonces voy a detenerme aquí tomo una foto y borro el pizarrón y borro y borro Gracias. A ver, mientras borraba, se me vino a la mente el ejemplo que les puse de o llueve o no llueve, el principio de tercero excluido. La palabra o tiene ocurrencia esencial, porque si reemplazamos la o y en vez de ella le ponemos la i, entonces quedaría llueve y no llueve. Eso en la lógica clásica significa que de una tautología voy a pasar a una contradicción. Es decir, debajo de la o, bueno, ahora sería la i, estaría solo f, f, f. Eso es una contradicción. Entonces, la verdad que hubo inicialmente cuando estaba la o, al ser reemplazada por la i, pasó de verdad de una tautología a una contradicción. Eso es una muestra de que la palabra o ocurría esencialmente, porque la verdad, la verdad estaba dependiendo de ella. Bueno, entonces, pasemos a la cápita 9. A ver, dice, estructuración racional del derecho mediante la lógica nomológica. Bien, empecemos, entonces, la idea es que para hacer esa tarea de que el derecho positivo, es decir, tal como existe, en la realidad, se ajuste al derecho natural, tenemos que racionalizarnos, racionalizarlo. En parte, ese proyecto de racionalización del derecho necesita de una lógica que vaya a realizar, a ejecutar esa empresa de hacer que todas las normas, bueno, eso es un proceso, del derecho positivo, se acerquen lo más posible al ideal, que es el derecho natural. A ver, entonces, el 9. A ver, para racionalizar el derecho. Bien, entonces, necesitamos darle una estructura lógica al derecho, y dentro del derecho estamos incluyendo la práctica jurídica, es decir, aquello que hacen todos los operadores jurídicos, los jueces, los abogados, los notarios, los fiscales, entre otros, el registrador de la propiedad, también el jurista y el filósofo del derecho. Bien, entonces, los primeros son los que están ahí haciendo la práctica, y los otros son aquellos que reflexionan, o incluso el teórico o el científico del derecho. Y, bueno, también hay el filósofo, ¿sí? Bien, ahora pasemos a la sección 9.1. Las reglas de inferencia. ¿Cuáles son las reglas de inferencia de esta lógica? Aquí estoy poniendo simplemente la N para no escribir toda la palabra. Me refiero a la lógica nomológica, que es la que propone Lorenzo Peña. La gran rival es la lógica deóntica estándar, y una versión particular de ella es el sistema de alchurrón y bulligui, que son lógicos filósofos argentinos. Alchurrón ya murió, y queda su compañero, que sigue publicando, y ya está mayor. Ustedes pueden escucharlo, o alchurrón, en YouTube, si desean. Bien, entonces vamos 9.1. Hay dos reglas de inferencia. Veamos cuáles son. A ver, estoy en la página 99. La primera es la regla de equivalencia. Regla de equivalencia, ¿sí? Lo que dice esta regla, a ver, está enunciada como si fuera un condicional. A ver, permítanme revisar, página 99. A ver, dice. En la nota de página 99, en la nota 46, a pie de página, está la simbolización. Voy a tomar de ahí la... Está enunciado como si fuera un condicional. ¿Sí? Si... Si dentro del sistema lógico se prueba que dos acciones son equivalentes, y para la equivalencia voy a utilizar la flecha en ambos sentidos, tanto para la derecha como la izquierda. ¿Sí? Bien, verá. Recuerden que este símbolo se llama el torniquete. Seguramente el nombre viene de... de ese aparato que había en los buses a la entrada, frente a la puerta, al lado del chofer, que... o también es lo mismo que hay o que había en el terminal de buses para pasar al patio donde están parqueados los buses. Esto... Tenemos una... una línea vertical y en la mitad perpendicular una horizontal. ¿Sí? Esto significa... es... significa... se podemos leer por lo tanto o es una consecuencia se concluye. ¿Sí? A la izquierda podemos poner las premisas y lo que está a la derecha es la conclusión. ¿Sí? Bien, entonces... Si es que yo puedo probar en un argumento una equivalencia entre A y B, este es el símbolo de la equivalencia, A simboliza a una acción cualquiera, igual B, si es que lógicamente se prueba que ambas acciones son equivalentes, entonces ahí tengo que poner un punto reforzante para indicar que el functor del condicional es prioritario con respecto a esta otra equivalencia. ¿Sí? Entonces, si el que la primera acción sea obligatoria equivale a que también la segunda acción, la B, sea obligatoria. y en vez de la obligación también puedo poner la licitud. Bueno, ya se me fue la hora, ya no puedo avanzar más, entonces termino aquí y nos veríamos entonces el día lunes. ¿Cómo quedamos? Primero, ¿nos reunimos por MIT o no? ¿O no? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos?